No dejes que nuestro amor se transforme en tragedia como Julieta Llévame a un lugar lejano, eso es lo que deseo Papá y mamá les deseo muy buenas noches, espero que esta vez tenga muy dulces sueños Es hora de que los adultos duerman Tus labios adornan más dulce caramelo, te veo y cruzo mis piernas timidamente ¿Qué tan lejos iremos esta noche? Te pido no me lastimes, solo sea un abrazo, es la amargura Nunca me ha gustado, quizás sea porque siempre con mis pasteles que mamá me dio Para mí esto es algo un poco misterioso, pero sé que eres alguien muy curioso Quiero que me enseñes todo lo que hay en ti y así yo te enseñaré lo que hay en mí Estaba esperando, soy seducente y correré hacia ti, solo con mi uniforme Quisiera que la magia detuviera el tiempo aquí, justo en este momento Quiero escapar contigo, soy Julieta, pero te pido que no digas ese nombre Junto a ti quiero pasar mi vida, si no es así siempre estaré aburrida Dime amor, siempre estarás tú junto a mí Me he maquillado solo para impresionarte, prometo ser una buena niña mañana Perdóname solo por esta ocasión No pongo obstáculos para que estés conmigo Pues considero que eres mucho más que amigo ¿Qué tan lejos iremos esta noche? Perdóname si te muerdo y si te lastimo Pero te confieso y siento tanto amor Aunque mi papá me diga que te odia, no me causa temor Tú siempre me has ayudado y me has amado Por eso deseo ir lejos contigo Llévame muy lejos, mi Romeo, tan lejos Que nos metamos en problemas hoy La campana suena, soy cenicienta Vete en mi zapatilla, me cruzca tirada Y espero que me encuentres pronto amor Antes de que los villanos nos separen En cenicienta hizo lo mismo que yo Dejo sus ojos contigo y amando por tu nada Así lo haré para que tú me encontres Deseo que seas muy feliz a mi lado Ya no ves que estoy aquí solo por ti No quieres ver lo que hay dentro de mi corazón Yo te lo entrego Está lleno de deseo Tú lo provocas, esto es muy serio Pero ya no es suficiente Dame tu amor que he sido paciente Llena mi alma en mi vida Que tu pasión es mi única salida Sin ti nada tendría sentido La felicidad no es tan complicada En una pequeña y feja se puede encontrar Ya debo hacer que es lo correcto Tal vez quedarme junto a ti O debo abandonarte Pero me he dado cuenta que mis padres Tienen una vida animalía pagada Por eso sé lo que siempre buscaré Un tesoro que ha estado perdido Cenicienta dijo muchas mentiras Se dice que al final le devoró un lobo Te debo hacer que es lo correcto no sé No quiero terminar como lo hizo ella Confío en ti, tú eres quien me salvará A mí me gusta vivir para cantar Pero no porque yo haya sido hecha para eso Sino que tú crees que goza con mi voz No sonrías cada vez que te canto una canción Para mí quien solo ordinario conoció Tú creaste mi mundo y me diste un nuevo ya Y desde ese momento Hasta ese mismo es tanto Por aquí mi corazón pertenece Al estar simpático Seguro bien de aquí La corincia en mi alma Pierde un poco un sol Si te veo venir Me asumiendo contigo Y siento la vibración En mi corazón Algo que otros estaré en soledad Porque siento que ya no podré volver a estar despierto Por eso amo tenerte junto a mí En tu sola visita yo me siento muy feliz Para mí quien no salgo solo realizó Tú creaste una letra Y me diste una canción Y desde ese momento Hasta ese mismo es tanto Por aquí mi corazón es grande Al estar simpático Solo tenemos que ir a tu vientre En mi alma Quierta en tu corazón Si te veo venir Me asumiendo contigo Y siento la vibración En mi corazón Al estar simpático Por eso no podré volver a estar despierto Quierta en tu corazón Si te veo lo siguiente En mi corazón C checklist La vibración Estáaturga ¡Y Drogada en tu corazón! Pregada en tu corazón ¡Vo Esta Por eso no podré volver a estar despierto Por eso no podré Drogada en tu corazón Eso no podré volver a estar despierto Quierva Por eso no podré Bueno con televisa Llegado